En el Swap Meet The Oceanside, el sitio de hacer tus compras y diversión para toda la familia, te ofrece espacio gratis sábado y domingo a nuevos vendedores, con la renta del siguiente sábado y domingo. Si están pagando de más en otra parte, vengan con nosotros y ahorren dinero. Yo soy Ricardo Vidal, abogado de inmigración. Estaremos en el Swap Meet The Oceanside el próximo domingo, dando información gratis de la nueva ley de inmigración DACA. Te esperamos este sábado y domingo en el Swap Meet The Oceanside, 300-078-27. ¡Gracias!